Un saludo para Giscocentro Daniza de parte de los hermanos J.P. ¡Hermano J.P! Recordarme pensaré que todo es un sueño junto a tu amor Y suplícame que tenga fiedad de ti que me conmueve en corazón Pídeme que olvide todo y pídeme otra vez perdón Porque no será tan fácil que te dé otra vez mi amor Humíllate, dime que no vales nada que tu mundo he sido yo Dime que te sientes sola y que te mueres de dolor Que tu vida está vacía y necesitas de mi amor Humíllate, siente lo que yo sentía cuando te dijiste adiós Údete en la soledad, en la tristeza y el dolor Humíllate del mismo modo como viste yo Humíllate, díeme perdón llorando de rodillas háblame Dime que se me cubri a mis narices implórame Que vuelva a besar tus labios y ternura rúename Que vuelva a llenar tu cuerpo de caricias con el señor Que no voy a arrepentirme si te puedas quedar Vamos a callar mi querido nuestro va a marchar también Que de mis heridas no voy a acordarme y pensaré Que tu gracia me puse a tu amor Que te falle el discípulo Que tenga fiedad de ti que me conmueve en mi corazón Pídeme que olvide todo y pídeme otra vez perdón Ya que no será tan fácil que te dé otra vez mi amor Humíllate, dime que no vales nada que tu mundo ha sido yo Dime que te sientes sola y que te mueres de dolor Que tu vida está vacía y necesitas de mi amor Humíllate, siente lo que yo sentía cuando me dijiste adiós Porque de la soledad y la tristeza y el dolor Humíllate del mismo modo como lo hice yo Como lo hice yo Como lo hice yo Hermano, ya y ven Dice yo Tremando éxito de los hermanos de AIB